Hermanos y compañeras presentes, quisiéramos indudablemente que la asistencia sea mucho mayor. Desgraciadamente encontramos un frío en mucha gente que tendría que estar acá y no viene, a pesar de estar viviendo un montón de necesidades. La marcha hoy en Buenos Aires dejó bien claro que el pueblo está cansado de estar pasando hambre. Dejó bien en claro que la lucha por los jubilados, por la reforma laboral, por el hambre que están sufriendo un montón de compañeros que han sido despedidos, por la represión que se está llevando a cabo de parte del gobierno, nos está haciendo retrotraer a épocas que creíamos que habíamos olvidado, las épocas de la dictadura militar. Desgraciadamente creo que estamos viviendo un gobierno dictatorial elegido por el voto popular. Y esta lucha tiene que seguir, esta lucha no tiene que decaer. Nos quieren crear miedo y nos quieren hacer que nos apartemos por el miedo que nos están mostrando. Sabemos perfectamente qué es lo que está pasando y también le pedimos al intendente de Junín que firme un petitorio por el tarifazo, que lo firmaron la mayoría de los intendentes y este intendente parece estar ajeno a la situación que estamos pasando. Es una vergüenza que en Junín, también pido el apoyo de los concejales, bastante apoyo de los concejales para pedir una ambulancia porque sabemos que tenemos más de 17.000 jubilados en Junín y no tenemos una ambulancia. Es vergonzoso, es vergonzoso.